Hoy, hoy me duele la espalda, hoy me duele, mira, aquí, aquí, cerca del culo El día de ayer estuve chambeándole re duro, me pusieron de a Cenicienta Y cómo duele ser Cenicienta, eh, cómo duele ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Pues bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar del supuesto tema viral Del supuesto tema polémico que se ha hecho últimamente en las redes sociales Y digo supuestamente porque realmente no se hizo tan viral como supuestamente debería haberse hecho Vamos a hablar de Annabelle Para el que no conozca esta muñeca diabólica que dudo mucho que no la conozcan Porque a día de hoy yo creo que muchos, incluso las personas que no vemos películas de terror muy seguido La conocemos, pero aún así te voy a contar quién es Esta muñeca diabólica barra poseída apareció en la saga de películas El Conjuro La cual fue basada en hechos reales Si no lo sabías probablemente te acabo de sacar un pedote Si no, pues bueno, ni pedo Supuestamente esta muñeca escapó hace unos días del museo de los Warren Un lugar en donde la mantenían encerrada o bueno, al menos en cautiverio Porque desde el 2019, en el momento en que la fundadora de este museo murió Las puertas de este museo han estado cerradas En este museo por lo que he investigado Han guardado más cosas además de Annabelle Muchas cosas que se refieren a lo que sería la magia oscura Y más que nada el ocultismo Estuve investigando un poquito y estuve viendo las criaturas que Bueno, al menos los recuerdos que se llevaron estos dos expertos en el ocultismo Y digo dos expertos porque los que fundaron este museo fueron dos personas Fueron los esposos Warren Y bueno, estos fueron los fundadores de este museo No quiero entrar en mucho detalle porque sería agrandar este video Lo cual no quiero Pero es importante que sepan un poquito de lo que serían los inicios Para que puedan comprender de qué museo estamos hablando Hace unos meses se dio la noticia supuestamente de que Annabelle había escapado Así como a muchos les causó un poco de incertidumbre A muchos también les dio completamente igual E incluso hicieron muchísimos memes sobre este tema Los cuales por cierto son muy graciosos Pero bueno, en realidad no se hizo un tema bastante polémico Ni siquiera tampoco tan viral Porque esta noticia hizo dudar a muchas personas si esto es fake o es real Hoy quería comprobarles un poquito de lo que es esta noticia Y pues comprobar si esta noticia es real Al investigar un poco y al estar buscando un poco lo que sería lo del museo Encontré un video el cual nos avala lo que sería que es fake esta noticia Un cuidador del museo que sería uno de los que resguardan a estas criaturas O bueno, a estos personajes Barra recuerdos de ocultismo Hizo un video frente a la vitrine en donde tenían encerrada a Annabelle Diciendo que era completamente falsa la noticia Y diciendo que esto no era real Que simplemente fue un invento de las noticias para crear un poco más de polémica Y un poco más de visita Lo cual nos interesa a muchos Pero bueno, aquí aclara que la noticia es completamente falsa Y nos muestra un poquito el video de lo que sería la muñeca Nos muestra la muñeca detrás de él Lo cual fue un poco perturbador, sinceramente La muñeca cuando yo la vi me esperaba algo súper terrorífico Como nos lo muestran en la película Una muñeca completamente terrorífica Que se ve que es una muñeca del diablo Pero no, realmente la muñeca en la vida real no da nada miedo Cuando la ves en persona Realmente no es una muñeca que digas A la verga, me va a asustar, me va a matar a la verga Pero incluso dicen que es incluso más poderosa Y más horrible que la misma muñeca que nos mostraron en la película La muñeca de la película realmente era nada a la muñeca que se compara hoy en día No me he fijado bien pero hace unos días investigué esto Y decía que la muñeca no ha hecho ningún daño desde 1972 O incluso antes, creo que es mucho más antes El caso es que hace muchísimo tiempo que esta muñeca no causa ningún inconveniente con la humanidad Y que es por eso que la traen en cautiverio, en un museo Se avaló que esta noticia fue completamente fake Pero yo diría que en algún momento podría pasar Y no tanto por la misma muñeca que diga Ay voy a abrir la vitrina y chingue su madre y ya me voy No, más que la misma muñeca Yo creería que una persona que se encarga de este pedo del ocultismo Llegue con la muñeca, la posea otra vez Y haga un pedo más grande del que ya tenían creado Esto si te lo creo ¿Por qué? Porque yo no soy creyente tanto de que una muñeca me pueda venir a matar Ahora, no estoy diciendo que quiero que me vengas a matar Al chile, mira me voy a cagar Pero bueno, el caso es que yo no creo en esto Creo más que hay personas malas que pueden encargarse De poderes más allá de sus propias De su propio poder, de ellos mismos Y creen un pedo mucho más grande Eso si te lo creo Pero no puedo creer que una misma muñeca pueda salir por si sola De un museo en donde supuestamente la tienen resguardada Y saben como cuidarla Déjame tus conclusiones aquí abajo Me interesaría mucho saber también una historia conspirativa Y en una de esas probablemente hacemos una historia por aquí El video del cual te hablo te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción Y también te lo voy a poner en este video Para que puedas observar lo que sería la misma muñeca Y vean lo perturbador del caso Sinceramente, para ser un museo de ocultismo La verdad es que sí da miedo Yo no entraría a este tipo de museos Principalmente porque se sienten vibras bien pesadas Bien feas Y a mí no me gusta meterme nada de estos pedos Pero sí se ve que es un museo bastante terrorífico Y bastante curioso, sinceramente Pero bueno, te lo voy a dejar aquí abajito Al igual que mis redes sociales En las cuales me encantaría que me siguieras más que nada en Instagram Porque es en donde más activo estoy Y en donde más historias hago sobre mi propia vida Y sobre el canal Así que si me puedes seguir por ahí Te lo agradecería muchísimo También hago directos muy constantemente Y estoy empezando a hacerlos más constantemente Porque estoy viendo que el rendimiento ha bajado un poquito Y también me aconché un poco Pero bueno, esas son entre otras noticias Así que bueno, sígueme en mi canal de Twitch Te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción Y bueno, te dejo con el video Y nos vemos en la próxima Cuídate mucho Y espero no te aparezca Anabel abajo de tu cama Y te jale las patas Cuídense mucho, nos vemos Bye bye Hi guys, Tony Spera here I'm in here in the museum Because of the rumors that Annabelle has escaped Now, I'm going to tell you something I don't know if you're going to want to hear this or not But Annabelle Did not escape Annabelle's alive Why didn't I say alive Annabelle's here In all her infamous glory She never left the museum Remember, I have high-tech security here If she had left the museum I'd instantly know if something happened Or if somebody broke in I have good alarm systems here But Annabelle's here And she didn't go anywhere Dios está aquí, está aquí Tan cierto como el aire que respiro Siento como la mañana se levanta Tan cierto como que este canto lo puedes oír Dios está aquí, está aquí Ya me enoje, puta madre